Un trabajo nuevamente a puertas cerradas en esta jornada en el equipo del Pueblo viajan mañana rumbo a La Paz a la espera de un Bolívar a quien quieren complicar en el Hernando Siles. No, un equipo muy difícil que va a querer ser restablezca la localía y nosotros igual tenemos lo nuestro, gracias a Dios nos está yendo bien y ir a sacar un resultado positivo a La Paz. No, saben que es un buen equipo, que juegan bien por las bandas. Pérez mantendría la base y el equipo que ha estado jugando en Cochabamba, pero con algunas posibilidades en el segundo tiempo, Brian Araníbar destacó en el último partido y quiere también formar parte del plantel que enfrenta a Bolívar. Sí, gracias a Dios se me volvió a tomar en cuenta y creo que día a día trabajo para eso, los minutos que me meta aprovecharlo de la mejor manera y nada, a partir de atrás puedo que se me dé la oportunidad de aprovecharlo. Sí, sabemos el equipo que tenemos, un equipo lindo que se armó y nada, creo que hay que demostrar en cada entrenamiento y en los partidos cuando te toque y hacerlo de la mejor manera. No se descarta el debut del brasilero Serginho este fin de semana frente a Bolívar, jugador que esta temporada vestirá la camiseta número 70. Teagle Sports